Música ¿Cómo estás querida amiga Prika? Tanto tiempo Sí, muy bien, muy bien Estoy muy feliz con todo el feedback del nuevo single el nuevo video pero más feliz que eso, imposible Está buenísimo Sí, las personas están muy felices y ahí están todos diciendo cosas maravillosas para mí Estoy llena de felicidad Qué bueno Qué bueno, me alegro mucho escucharte verte feliz, verte contenta Te veo bien, con buenos colores en la cara Estaba resfriada como la otra vez Sí, no, la otra vez estaba con una intoxicación alimentar Claro, sí, lo recuerdo Pero igual comimos rico y tomamos todo rico Sí, sí, fue muy buena la verdad que la sopa esta de cual era perfecto Sí, era necesario para limpiar un poquito pero qué bueno que te haya gustado Querida amiga, cuéntame ¿Cómo estás? ¿Qué se viene ahora? Primero que todo felicitarte por esto de la nueva formación felicitarte por el videoclip que está buenísimo está muy bueno Ahí te vi empoderadísima con la guitarra y las voces que también voy a hablar de eso un ratito más Pero primero que me voy a preguntar todavía, bueno me han pasado meses de tu paso por Chile desde que he terminado esta gira extensa que tuvieron y abrazada por otro por decirlo también ¿Cuáles son tus recuerdos de tu paso principalmente por Chile? ¿Alguna impresión del público? ¿La recepción que tuviste acá? ¿Las bandas que alcanzaste a conocer? Vamos a entrar también un poquito en ese tema Cuéntame un poquito las impresiones de tu paso por Chile primero que todo Sí Chile es un lugar ahí que tiene un espacio especial para Nervosa porque es nuestro más grande fue en clube está en Chile entonces fue genial la gira podemos tocar en Calama que es más lejos y nunca estuvimos ahí fue una experiencia increíble tocar en Rancagua Au Paraíso también fue genial y claro en Santiago también fue buenísimo ahí que está el corazón del fanclube de Nervosa poder disfrutar algunos días tuvimos day off yo no pude disfrutar mucho porque estaba enferma que tenía una intoxicación alimentar muy seria muy mal con fiebre así que no tenía energía pero sí fue buenísimo me recuerdo de la banda Rise que eran chicos muy buenos muy buenos me sorprendió mucho y tocar para Chile es siempre muy especial siempre mucho cariño mucha emoción mucha respuesta infelizmente el show en Santiago se cambió de lugar así último momento pero nada disfrutamos igual estaba ahí lleno de amigos también que tengo amigos que viven en Santiago y disfrutamos muchísimo entonces fue uno de los mejores pechos de esta gira no puedo ver la hora de volver y nosotros tampoco no hallamos la hora de que ustedes regresen ahora tú recién nombraste a Rise ¿qué otra banda recuerdas que alcanzaste a ver en Calama? había varias bandas estaba Inmoral Creación había Nartamanda por allá yo yo con memoria soy la peor es la verdad por ejemplo ahora para cantar y tocar en Urbosa está todo bien pero la parte más difícil es memorizar las lyrics recordar no es mi mejor entonces no me recuerdo el nombre de las bandas pero también no tuvimos mucho tiempo de asistir a todas las bandas entonces las bandas que tuve la oportunidad de ver son las bandas que tocaron antes de Nervosa la última porque teníamos que ir en el hotel a descansar porque no tenemos mucho tiempo para dormir porque tiene vuelos temprano pruebas de sonido muchas cosas entonces entonces lo único tiempo que tenemos para descansar exactamente un poquito antes del show y también tenemos que salir para comer cenar entonces no es posible ver todas las bandas las bandas latinas en general tienen muchas cañas y tienen mucha verdad en la música que hacen es muy original por eso porque no son cosas que intentan hacer por moda por cosas así y si porque tiene las raíces muy old school sabes eso me encanta en la cena latina en general todos los países tienen esta característica genial querida amiga siguiendo con el tema de las bandas soporte acá en Santiago lamentablemente no se pudieron presentar junto a Crys en tomos y creo que la otra era Bailen Passion Surrogate era otra de las bandas que iba a tocar con ustedes y nos enteramos el mismo día entonces acá bueno se especuló mucho de qué es lo que había pasado de por qué no tocó ninguna banda soporte y creo que quizá es un buen momento para dejarlo claro y que se deje de especular cosas que quizá no sean en el día del show en el día del show yo hablé sobre eso en el micrófono que eso no fue una decisión de Nervosa subimos junto con ustedes por internet el productor ni siquiera avisó a nosotras subimos ahí por internet porque todos empezaron a hablar y fue una cosa muy mala porque a nosotras encantaría tocar con ellos porque tocamos en otras fechas también entonces no comprendí lo que pasó la verdad no sé por qué que sacaste y también ella cambió de lugar por ejemplo en el show no sé si fue alguna cosa relacionada a eso no sé cuál fue la relación esta es la verdad ya bueno para todos los amigos y amigas que querían saber qué había pasado ese día de que no pudimos ver a nuestros compatriotas tocar junto a Nervosa fue una decisión netamente de la producción y yo quiero decir que después del show yo hablé con el productor y también le pregunté lo mismo pero no quedé muy convencido con su respuesta y le dije que por favor no hiciera más show de metal porque si no tenía la experiencia para hacerlo y no me da vergüenza en decirlo si algún día escucha esto él sabe se lo dije en la cara que no haga más show de metal si no tiene los contactos bien o la expertise para hacerlo creo que aquí todo bueno la gente que pagó su entrada quería ver aparte nervosa todas las bandas un show bastante completo claro en un buen recinto hubiese sido bonito pero la próxima vez que volvemos podemos arreglar eso y hacer la gira la fecha con las bandas que no pudieron tocar creo que eso sería lo mejor si absolutamente yo creo que yo estoy de acuerdo y toda la gente está de acuerdo en que y también me quiero poner la camiseta por mis amigas de Bilú que sería muy bonito que nervosa tocara con Bilú porque se conocieron ahí me recuerdo que usted ya hablaste de esta banda si si te comenté de ellos no sé si de ellas de ellas y él porque ellas son tres mujeres y un chico que es baterista saludos ahí también a mis amigos y amigas te regalaron creo un disco de ellos si espero que lo haya escuchado y sería bonito tener este crossover de nervosa con Bilú yo ahí con la camiseta puesta siempre por ellos vamos a trabajar para eso en la próxima si si se te ocurre alguna fecha más o menos que puedan volver a Chile mira estamos trabajando ahora para preligar nuestro año la segunda parte del año que donde vas a salir el disco nuevo que sale en septiembre tenemos planes de giras me gustaría mucho de volver a Latinoamérica principalmente en Sudamérica ainda este año pero no sé si vas a hacer posible a ver ainda muy temprano para definir y poder decirte porque tenemos muchas propuestas entonces estamos ahí estudiando cómo hacer todo claro pero si no vas a hacer fin de este año en principio de próximo toda certeza es así maravilloso si creo que una buena fecha cada dos años volver a algún país alguna ciudad creo que este es un buen margen de tiempo y ya nos vamos a poder aprender las canciones y tú también aprendes las letras si sería bueno oye y la impresión del público chileno que te pareció la recepción de la gente de acá ah si son muy cariñosos esa es la verdad como te dije como tenemos el fan club más grande de nervosa en chile que es lo que es increíble el fan club más grande debería ser en brasil que donde empezamos la historia de donde se empezó todo pero no es en chile y nada las personas son muy amables trozaron ahí banderas de chile con lobo de nervosa muchos regalos mucho mucho cariño mucho amor sabe mucha dedicación y todos cantando las canciones todos muy locos fue maravilloso tengo buenas palabras aprovechamos de mandar un saludo a michel cárcamo que es el el capitán del general supremo de este fan club de nervosa que es el más grande de sudamérica exactamente lo más grande del mundo del mundo va si solo en chile campeón eso oye tú dices latinoamérica donde estás ahora físicamente estás en europa si estoy en europa en grecia mira en grecia estás con estás ensayando estás con si con elena cotina la guitarrista nueva que salude por ahí si que la gira estaba como bajista si 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 la recuerdo ella ahora está como guitarrista ah muy bien ah aquí todo multifacético todos están ahí cambiando los lo digamos los los roles si que bueno si estamos ahí practicando en la próxima semana ya tenemos una gira ahí la primera gira del año qué entretenido oye cuántos países visitaron en este último gira que tuvieron en latinoamérica 22 no no me recuerdo pero seguro más de 15 wow mucho aguante si demasiado aguante si yo estoy un fin de semana fuera de mi casa y ya quiero volver echo de menos mi gato mi gata pero esa es costumbre sí me imagino me imagino que es la costumbre y todo y qué se sintió de volver a girar después de dos años de encierro y con una gira tan extensa igual sí fue maravilloso en la verdad porque fue como una sensación de libertad nuevamente porque estábamos presos en una situación muy de mierda con mucho miedo de cosas con mucha instabilidad de todo mundialmente hablando no sabíamos lo que iba a pasar nuevamente todo de nuevo peor las expectativas no eran buenas entonces cuando todo se empezó realmente a pasar estábamos esperamos que esto sea verdad sí entonces estábamos disfrutando cada minuto porque no sabía cuándo hasta cuándo esto realmente iría a volver a normal así por decir y nada disfrutamos cada minuto pero fue una gira muy intensa muy cansativa como todas y como ya estábamos 12 años sin tocar siente esto un poco más porque no está ahí con condicionamiento físico entonces pesa un poco más la segunda gira ya fue un poco más mejor porque ya estábamos más acostumbrada el cuerpo ya estaba más en shape así por decir entonces fue más tranquilo y así la cosa es nunca parar sabes puede tener breaks claro porque eso es importante para recuperar todo pero se para por mucho tiempo es malo sí pero bueno es como andar en bicicleta uno nunca se olvida sí es como ir al gym por ejemplo hacer musculación y todo se para se perde todo y la canción la música es así también sí bueno yo no voy al gimnasio hace como 10.000 años creo que el último gimnasio que fui a una botillería que se llamaba gimnasio a esa voy a comprar cerveza siempre pero una licorería levantamiento de copo muy caro levantamiento de codo de vaso claro levantamiento de vaso ese ayuda al tríceps al tríceps sí oye alguna anécdota que recuerdes de la gira ¿de qué? alguna anécdota ah buena cosa sí me olvidé en Bolivia en Bolivia sí en La Paz muy complicado porque nos sentimos muy mal ahí toda la altura sí por la altitud yo sé estuve en en Bolivia tres veces tres o cuatro veces cuatro tres no sé tres o cuatro veces y nunca había pasado algo parecido pero de esta vez tuvimos como unos day off pero no podemos disfrutar mucho porque salimos para caminar y no podríamos respirar no que horrible sí pero tuvimos una la noche muy buena en uno de los day off estábamos ahí yo y Elena y los dos chicos de la crew Cobra y Caluf estábamos ahí y fuimos a un bar nos bebemos mucho ahí nos quedamos borrachos cantando disfrutando y fue maravilloso fueron los los momentos más legales así por decir también en el río de llanero que fue también increíble tuvimos day off ahí disfrutamos damos una vuelta ahí en la playa muy bonita disfrutamos el calorcito ahí un poquito tomamos unos tragos en las caipirinhas y nada la gira entera fue muy rica por ejemplo las chicas nunca tenían visitados esos países entonces también yo estaba disfrutando de lo disfrute de las chicas de ver grigar que ellas estaban disfrutando ¿sabes? hablando de cosas así porque así aquí es así aquí es estado entonces esto fue una cosa que me encantó notable yo me acuerdo cuando estabas tocando acá en Santiago yo te vi muchas veces que te dirías para atrás te sentías muy mal ese día o ya estaba más repuesta sí estaba muy mal sí sí estaba estaba con fiebre ahí me sentí flaca y también iba para beber un poco de agua respirar al fondo hacer unos stretch en el romamiento que genial esa es la fortaleza de las mujeres un hombre cancela la gira o sea como el de el de Blix 182 se fracturó un dedo y canceló toda la gira no aquí Brica igual con fiebre con resaca igual hizo su show Brica sólo cancela fecha si está muerta claro mira ese es ese es el poder que se necesita creo que ainda así espiritualmente voy a ir a tocar sí sí sería ahí como cuando abraza boja y le da todo el poder para que para que derrote al enemigo en Dragon Ball sí qué bueno oye pasando a otro tema que ya me diga bueno y también además decir que ojalá tenga el day off cuando vuelvan a Chile porque quedó pendiente hacer un asado un asadito por favor sí eso quedó pendiente ustedes aquí tú ya sabes donde yo vivo pueden llegar acá hacer un asado acá así que donde llegar no le va a faltar tú ya lo sabes oye volviendo un poquito al otro o sea saliendo un poco del tema de la gira hay nueva formación en nervosa tú tomas el mando de las voces hay dos preguntas cuáles son tus pronósticos de esta nueva formación si ya me imagino que ya una vez que haga la gira tú vas a decir si ya está en la definitiva y en caso de que no se considera en algún momento incluir a un hombre en nervosa la intención no es incluir a un hombre en nervosa porque el hombre ya tiene muchas oportunidades hay muchas bandas masculinas ahí con muchos hombres los hombres ya tienen más oportunidad entonces nervosa es una de las únicas oportunidades que la mujer tiene claro que las mujeres pueden ingresar en bandas de hombres sí pero muchas veces los hombres prefieren tocar con hombres no porque son machistas porque no sé se sienten más confortables a veces tenés temas diferentes es distinto es normal entonces nervosa lo pasa lo mismo creo que nervosa tiene la responsabilidad de continuar siendo un portal de exposición para las mujeres y así que también hay tantas chicas tan talentosas mundo afuera que no hace sentido poner un nombre también porque creo que el nombre de ese sentir un poco deslocado no sé nervosa es un nombre femenino entonces toda la historia de la banda fue femenina y cambiar eso si la banda nació de otra manera todo bien pero la banda tiene otro sentido entonces no creo que sería una cosa buena para la banda y pretendo mantener como femenina la alineación nueva lo creo mucho en esta alineación son chicas que ya tiene experiencias aparte de la baterista que no tiene mucha experiencia de giras y cosas así pero de esta vez tuve la oportunidad de conocer personalmente a todas y averiguar un poco más profundamente pero cosas se pasan las cosas se cambian para las personas también sabes ir de gira tan constantemente es una cosa nueva para todas excepto para mí porque no estoy haciendo eso a muchos años pero muchas veces perceben que no es bien esto que quiero me gusta girar pero no tanto entonces esto ya no ya no combina cuando tiene match con nervosa sabes nervosa siempre fue siempre será y lo digo esto a todas antes de ingresar en nervosa que nervosa es una banda que gira mucho claro entonces es un desafío para ellos también y es totalmente comprensible totalmente comprensible como es las personas seren felices apoyarnos las decisiones de una de las otras y respecto eso lo tengo de todas las integrantes todas las integrantes tienen de mí entonces está todo bien genial oye y como fue el proceso de casting de esta nueva alineación bueno ya la teníamos a Elena cierto aquí faltaban dos personas más como fue este proceso hiciste algún llamado sedatea hubo por ahí alguna chilena que quiso participar sería interesante conocer un poquito de ese proceso bien como la banda es localizada en Europa yo me cambié y estoy viviendo en Europa a mí no me hace diferencia la nacionalidad es sí que viva en Europa por logística que la banda no puede mantener una integrante que vive en otro continente eso es muy caro y muy inviable entonces por eso que latinas por ejemplo no están teniendo tanta oportunidad de nervosa porque si son latinas que viven en Latinoamérica ya no puedo pero si viven en Europa ya hay otra cosa entonces no conozco muchas chicas latinas que viven en Europa que tocan metal así que caberían ahí para estilo de nervosa y nada yo procuro chicas por habilidades es experiencia y por buenas reputaciones como persona así para ser personas fáciles de convivir cosas así entonces pero como te dije las personas cambian también porque muchas veces pensamos que la persona hace una cosa te pasa una impresión hasta en cierto punto que empezan a cambiar entonces son cosas de la vida creo que pasa eso con todos pero por ejemplo help by es una chica que sigo hace muchos años ella siempre me envió mensajes diciendo se necesita de bajista cuenta conmigo no te olvides de mí estoy acá me gustaría me encantaría estaba constantemente me enviando mensajes y yo admiro a ella un montón entonces cuando mía nos informó que no podría más girar que ya puede solo hacer fechas singulares no sin pocas dije bien tenemos que encontrar una bajista y ahí pensé en help para él contacté y dije sí claro vamos hacemos nada Micaela es una baterista genial que descubrí hace mucho tiempo hace poco tiempo disculpa hace poco tiempo y la verdad que me encantó porque tiene mucha técnica tiene mucha experiencia es profesora universitaria y ese graduaciones en la universidad de batería es muy respetada en la cena metal tiene patrocinios de marcas muy grandes es realmente una musicista muy respetable entonces me interesó mucho conocer ella personalmente una persona muy graciosa y es un personaje me encanta trabajar con ella hizo un trabajo increíble en un nuevo disco compuso todas las baterías del disco muy rápido así con una genialidad maravillosa y Elena es una chica que es imposible se ve se mira un vídeo de Elena para mí sí inmediatamente ya se queda encantado porque ella es una persona con mucho talento con mucho feeling sabes no solo virtuosidad pero tiene feeling entonces eso me llamó mucho la atención cuando sentamos para hablar de la vida de las cosas que gustamos nuestro estilo musical así lo que gustamos de las bandas que gustamos del sonido de guitarra que gustamos del tipo de riff que gustamos combinó mucho entonces fue una cosa que procuraba hacia muchos años tener una segunda guitarrista pero las guitarristas eran muy buenas pero no tenía como una combinación conmigo con mi estilo entonces no creía que sería una parcería que pudiese seguir a mucho tiempo que pudiese realmente funcionar de la manera que yo pienso y Elena no desde el principio ya pensé esta chica va a funcionar y ahí empezamos a hablar empezamos a trabajar en nuevo disco en las composiciones y que fue genial trabajar con ella es una cosa increíble una persona que inspira como persona como musicista de un talento increíble maravilloso quizás como te escucho hablar esta ya sería como la formación definitiva de Verboza espero que sí porque yo no trabajo para cambiar la alineación pero al contrario porque a mí me gusta mucho cada vez que cambiamos de promover a las nuevas chicas me gusta mucho financieramente de tiempo y emocionalmente también porque tengo que poner mucho ahí siempre doy espacio para todas las chicas siempre doy importancias iguales por ejemplo cuando Diva era cantante de nervosa nunca yo tomé al frente de nervosa y pasé por encima de ella ella era la voz de nervosa y siempre puse ella adelante entonces esa es una cosa que tengo muy claro entonces yo promovo todas las integrantes iguales y tener que hacer eso de nuevo y de nuevo y de nuevo es muy cansativo si quiero pero también sí pero también cuando una persona cuando las integrantes llegan a mí y dicen esto no está bien y ahí siempre sentamos intentándonos de conversar de hablar y de encontrar un acuerdo pero si la persona no está feliz lo mejor que puede hacer es salir para ser feliz haciendo lo que quieras y para yo ser feliz también pero entonces no hace sentido de yo pedir o forzar una situación si vamos a hacer como ustedes quieren y ahí yo me quedo infeliz no voy a ser una buena la persona para convivir sabes entonces yo soy muy clara desde que ingresan en nervosa nervosa toca mucho si está lista vamos si no está todo bien pero déjame seguir entonces son cosas normales tiene que parar con esta cosa que hay todo es una peleada o cosas si no ellas tienen mucho respeto por mí yo tengo mucho respeto por ellas soy muy grata por todo todo que hicieron pero no funcionó no funcionó y ahí que van a seguir con tu proyecto de ser felices que más importante ser feliz la vida muy curta para qué vas a quedar para no cambiar de alineación es muy infantil claro sí bueno obviamente le deseamos lo mejor a las personas que ya no están en nervosa que les vaya bien en todo y sigan su camino oye te acuerdas que cuando viniste a mi casa yo te comenté que ustedes una vez iban a venir con municipal waste y tú no te acordabas acá está el afiche no se alcanza a ver muy bien pero acá se alcanza a ver que acá hay municipal waste nervosa Hellraider e Impact que estas dos son bandas chilenas que iban a tocar el 17 de septiembre en creo que del 2015 o 2016 puede ser y esa gira se canceló porque el productor se malversó los dineros y al final esa gira no se hizo entonces eso era lo que yo te mencionaba que no te acordabas porque claro aquí ya tengo la ficha pegada como recuerdo que nunca se hizo esta es una prueba que mi memoria es muy mala si es que me da risa porque esto es tu pega es tu trabajo y si no te acuerdas de donde ibas a trabajar es como que ya la memoria frica de verdad es malo horrible claro y era un evento grande incluso después de este evento venía el de Toxic Holocaust que ese si se hizo y como el tipo malversó los fondos malversó los dineros toda la plata que ganó en esto coso de Toxic Holocaust tuvo que pagar plata para devolver entradas del show que no pudo hacer acá y luego después se arrancó para España nunca más lo vimos porque el tipo era de allá ok así que es bueno que no lo hicieron porque lo más problema es que no les hubiese pagado creo que a Toxic Holocaust les quedó debiendo mucha plata no qué malo eso sí fue un desastre yo estuve trabajando en esa producción y hubo una avalancha el concepto avalancha lo maneja es cuando los fanáticos que no tienen la entrada se juntan y se amotinan y entran y rompen las puertas con mucha gente que les gustaba la música punk porque era prácticamente un crossover imagínate que ese día estaba Toxic Holocaust y estaba Ratos Deporados y aparte qué maravilloso y estuvo Barney estuvo Barney de Napaldez estaba justo acá en Chile visitando a la novia que tenía en ese tiempo acá y también se subió a cantar un tema con Ratos Deporados entonces era un infierno ese local estaba pero repleto y por ende se hizo avalancha y tuvimos que salir con los guardias a pelear a tirar gente para afuera no, sí fue todo un fue todo un show un quilombo fue un quilombo más o menos grande así que creo que estuvo bueno quizás que esa gira no se haya hecho ok sí pero ahí está la prueba de que sí espero futuramente que podemos hacer esto sí yo creo que sí bueno municipal ojalá algún día también desean volver porque algunas bandas quedan como con el susto de la mala organización y qué bueno que en ti pesa todos los problemas que hubieron el año pasado igual todavía quieren seguir trabajando y viniendo acá en Chile que los queremos mucho sí claro que sí sí yo como latina ya sé cómo las cosas funcionan por ahí entonces es una cosa natural que se pasa en todos los países pero sabemos que también que tiene mucha gente buena ¿sabes? mucha gente que hace las cosas bien entonces esto no es problema no es problema a mí no me asusta yo soy brasileña le pasa lo mismo entonces estamos juntos en esto no te preocupes maravilloso o sea no le tienes miedo a nada pero cómo fue la decisión de tomar las voces las voces porque tocar y cantar no es fácil sí cómo tomas tu decisión de decir ya ya yo voy a ya aburrir yo canto sí no fue una cosa que yo esperaba no fue una cosa que yo planeé no planeaba para nada eso fue una cosa que evité por toda la historia de nervosa en principio de nervosa volver ahí en principio donde empecé la banda con Fernanda Terra la primera baterista de nervosa ella me decía brinca ustedes tienen que ser cantante y dije no yo soy guitarrista no soy cantante no tengo experiencia cantando yo tuve una banda cantando ahí en 2004 mucho tiempo atrás casi 20 años pero era una banda punk y hacía para disfrutar ahí con los amigos para tener experiencia pero no soy cantante entonces yo siempre decía eso no yo no sé cantar yo sé latir gritar entonces yo siempre hice bromas así cuando Fernanda Lira y Luana salieron de nervosa no me pasó por la cabeza de ser la cantante de nervosa para nada yo conocía muchas chicas buenísimas cantantes entonces yo siempre pensé en poner una cantante para poder moverme más y dar poco más de movimiento para nervosa e hizo lo hice hice pero cuando Diva dije a mí que iría a salir en septiembre fue antes de la gira de latinoamérica dije esto es una mierda porque cambiar la voz es siempre una situación muy mala para la venda sabes cuando las personas ya estaban acostumbradas con Diva como cantante de nervosa se sale y dije que mierda no quiero cambiar más de voz dije ok voy a asumir este desafío y ahí dije voy a ponerme a hacer a ver qué pasa en los meses por ejemplo lo test más grande que tuve fue durante la gira de nervosa volver a hacer los backing vocals también canté una canción que era la uranio nos cante una canción entera entonces eso me hizo saber se podría o no podría entonces a partir de ahí empezamos a yo empecé a estudiar de poner ahí realmente de poner la posición de cantante realmente me sentir como cantante y nada y la grabación del nuevo disco fue un susto así por decir dije no tengo mucha experiencia no sé muy bien lo que hacer pero voy a hacer dije no voy a pensar mucho solo voy a hacer y ahí empecé a cantar las canciones de Martin dije no eso está buenísimo está tan genial vamos vamos está muy bien y ahí me fui empolgando en este disco nuevo de nervosa hay diferentes voces voces extremas guturales pero diferentes guturales ahí cada canción está un poco distinto y la verdad que me encantó no sabía que podría fue todo en un teste creo que funcionó la gente está gustando muchísimo que me sorprendió también mucho porque no pensaba que la gente iría a gustar tanto y nada estoy muy feliz la verdad y son muchos temas los del nuevo disco son 13 canciones 13 canciones todas cantadas 13 canciones y muchas sorpresas maravilloso o sea ya me imagino colaboraciones algún crossover por ahí me imagino que hay cosas así sí tener dos participaciones especiales o femeninas o masculinas sorpresa 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 y cuando salga el disco vamos a verlo fecha más o menos del lanzamiento no tenemos fechas exactamente pero puedo adelantar que va a ser en septiembre maravilloso oye amiga mía es un disco digamos que ocurre una temática digamos conceptual que sigue un hilo conductor o van a tratar varios temas del mundo en general digamos sí es más general es un disco con muchas cosas que Nervosa nunca hizo tiene bastantes cosas que vas a sorprender a la gente y si la gente gustaba por ejemplo de Perpetuo Chaos porque Perpetuo Chaos tenía muchas canciones de diversos estilos por ejemplo este nuevo disco tiene ainda más creo que está más más duro así por decir más trabajado trabajamos mucho en las guitarras por ejemplo tienes mucha novedad porque el primer disco de Nervosa con dos guitarras por ejemplo entonces tiene solos increíbles riffes con dos guitarras tiene muchas cosas ahí vocales también ahora tienen un cambio hizo cosas distintas en algunas canciones tiene muchas cosas yo quiero adelantar mucho para no matar la sorpresa pero hicimos cosas que nunca habíamos hecho antes notable oye y acá en Chile tienen alguien que le haga contacto por acá en Chile se están volviendo a hacer festivales se están volviendo a hacer muchos conciertos con bandas de peso tienen alguien que acá les mueva el press kit por ejemplo usted dije como en imprensa o para shows para shows puede ser claro ok para shows tenemos una agencia en Brasil que cuida de todas las fechas en Latinoamérica pero pueden enviar email para Nervosa Trash no sé como que se diga en español y ahí cambiamos para el Booking Agents porque ahora no me recuerdo mi email del Booking Agents ya no pero es lo mismo que de la gira que hicimos en Latinoamérica es lo mismo genial tiene todas las informaciones en nuestro website nervosoficial con dos F punto com y ahí pueden encontrar todos los contactos en el contacto directo en caso de ahí que alguna productora quiera porque este año se hace Metalfest después viene el Masters of Rock una semana de diferencias y aquí estamos bombardeados de una locura sí demasiado o sea como que se juntaron todos los conciertos postergados y y lo están haciendo bueno no hay bolsillo que aguante billetera que aguante pero la gente se hace igual se hace la plata oye amiga mía ¿en qué estás tú hoy día? yo sé que estás componiendo estás grabando pero fuera de eso la vida en general tus hobbies estás estudiando alguna otra cosa sería bonito saber de repente un poco más mira las actividades de nervosa son tan intensas que no tengo tiempo para hacer nada entonces en el tiempo que no estoy haciendo música que no estoy tocando o practicando o compuendo estoy trabajando con la administración de la banda con toda la parte financiera de comunicaciones con las agencias por ejemplo que trabajan para nosotras con creando muchas cosas ahí con las tiendas por ejemplo de merch que da mucho trabajo pero la intención es futuramente crear una equipo ahí para cuidar de todo eso para nosotras son un empresario alguna cosa así pero es una cosa lenta no es que vas a llegar a una persona y así a partir de ahora no tengo que enseñar tengo que pasar todo porque hay muchas cosas muchas cosas por más que las chicas están me ayudando ahora aún así es demasiado y nada no tengo tiempo libre pero si tuviese tiempo libre a mí a veces me escapó ahí me voy y digo soy responsable ahora no me interesa por dos días sumo desaparezco y me voy ahí a disfrutar con los amigos en un bar beber unos tragos me quedé borracha y con resaca pero no puedo salir más que dos días entonces lo que me gusta hacer es escuchar música así canciones antiguas de años 70 por ejemplo me gusta a los animales por ejemplo a salir a pasear a caminar con un perro salir a hacer amizades con los gatos en las calles sí me encanta esas cosas a ir a un parque a disfrutar la naturaleza la naturaleza a ir a un waterfall no sé como que diga la cascada ¿o no? una caída de agua sí 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 me olvidé y nada a disfrutar de la naturaleza ahí genial me llama mucho la atención y eso de carretear complica de emborracharse salir de joda porque eso quedó vendiente si es honesto es esto de que te gusta ¿no? sí quedó pendiente y eso es algo que nos tenemos que poner al día de tu próxima visita así vamos porque acá hay bares muy buenos está prometido sí ya está prometido sí hay prometido por la garrita por la garrita está prometido hoy amiga mía no sé si quieres comentar algo más yo por mi parte me queda claro ya estoy súper claro con lo del disco el videoclip está bueno quizás cuentan un poquito del proceso de grabación de este nuevo videoclip que está buenísimo bien sí teníamos una un desafío de hablar de una cosa que no es muy fácil de transmitirla porque la canción habla de de la gente que que trabaja en estos escritorios offices ahí siempre que están muy obcecados por ganar más y más y más y más y si es que hacen de los sentimientos por ejemplo se empieza a hacer el nivio nivel un poco psicopata sabes que se torna una cosa así muy obsesiva por más dinero por más poder y que no viven la verdad que no viven y las empresas que te venden la idea que se trabaja más se vas a conquistar más pero nunca conquista más siempre vas a trabajar por lo mismo ganar lo mismo y trabajar cada vez más con la esperanza de crecer pero nunca vas a crecer porque la empresa no va a quedar en esta oportunidad entonces la letra habla de esto y transmitir esto en un videoclip era un poco difícil pero nada ahí nos pusimos los suites las ropas ahí somos empresarios fue muy divertido y también poseamos un actor ahí para actuar ahí trabajando incontrolablemente y nada trabajar es bueno la ambición es buena hasta cierto punto entonces cuando esto se torna una cosa duentía así que enferma así que no es bueno la canción se habla exactamente de este punto cuando ya no es más adable vale fue muy divertido hace cuánto no te vestías así si a mucho tiempo desde cuando trabajé en el banco en el banco sí me recuerdo que me contaste que trabajaste en el banco o sea hace un par de años ahí hace 10 años 10 años sí oye si el tiempo pasa muy rápido por favor alguien para tiempo un ratito bueno estas instancias quedan inmortalizadas en el tiempo así que está bueno que se hagan estas actividades de conversar y saber un poco más de lo que estás amiga querida no te quito más tiempo muchas gracias nuevamente por estar en mi casa por darme la oportunidad de conversar contigo se te echa mucho de menos y la invitación es que le mandes un mensaje al pueblo chileno la gente que te espera que te sigue que las quiere y las respeta mucho y bueno el micrófono es tuyo para la despedida bien muchas gracias por la oportunidad por hablar muchas gracias por recibirme en tu casa siempre muy atencioso muy amable no puedo ver a la hora de volver a Chile finalmente para disfrutar un poquito más de poder disfrutar algún tiempo a más ahí para conocer lugares conocer gente y disfrutar y nada tengo que agradecer muchísimo a las personas de Chile que son muy amables que mantienen el fan club de Nervosa independiente del cambio de lineación que amo la música de Nervosa aparte de las personas y cosas así entonces es muy importante este apoyo que nosotras tenemos doy muy valor y intento estar muy próxima a esta gente y siempre agradeciendo porque esto es fundamental entonces muchísimas gracias espero volver a Chile con las bandas que no pudieran tocar con nosotras que son de motivos por el productor que no sé cuáles son los motivos pero ellos decidieron entonces espero volver y hacer una fecha en un lugar un poco más grande entregar cada vez mejor y mejor para todos ustedes que merecen muchísimo que están apoyando Nervosa así que nada muchísimas gracias a todos por el feedback maravilloso del signo nuevo de Nervosa espero ver todos muy pronto así será más pronto que tarde bueno amigos gracias nuevamente por seguir el canal Metal Chef Chile acá Roberto junto a Prika nuevamente esperamos con las que vuelva estamos a esperar con rica cerveza un rico asado rica gente acá ansiosa de poder compartir con todos ustedes bien muchísimas gracias nos vemos muy pronto nos vemos chao cuídate bye bye chao chao chao